¿Durjoy? ¿Qué es que, Baba? ¿Neta? ¿Puere cuelta, sí? ¿Ageko? ¿Tú me llamaste de Chorpolis que el, bá? ¿Acha, Baba? ¿Tú me lo cae, bá? Ahora tú me de cuida, báigurbo. ¿Acha, Baba? ¿Aa? ¿Dúr, Chor? ¿Vitre, Jona? ¿Cualo, aumna gacche, níche, borsi? ¿Cualo? ¿Aren? ¿Quién no jame o ná? ¿Quién no jame o ná? ¿Quién no jame o ná? ¿Name? ¿Vitre, qué acche? ¿Ami dík búi? ¿Nana? ¿Cualo? ¿Cualo? ¿Cualo aumna? ¿Dík dame, ¿Vitre, qué acche? ¿Cualo? ¿Cualo? ¿Ami jani? ¿Túmí aumna kekhané, ¿Quién no ní echeche? ¿Cualo? ¿Cualo? ¿No? ¿Vitre, no? ¿O que nos que wean, lo pegue y en lavar? ¿Yita, ¿Quién no, enchante? ¿Quién no, aumna, aumna? ¿Vitre, ¿Vitre, no? ¿Aumna, aumna? ¿Y o tú, ¿Rap? ¿Cualo, ¿Quién no? ¿Aumna, aumna,oll yake yána? ¿Quién, ¿Rap? ¿Vitre, para mí no? ¿No? ¿Y, además, ¡Ná, gué, no, 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 ¿qué? ¿Quién no y en lavar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dust!